¡Seguete, gaste! ¡Seguete, gaste! ¡Seguete, gaste! ¡Dios! 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 Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Se da! 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 Pero ¿que está diciendo el hombre? Yo no sé lo que Dios me está ahogado. No es que no es el náhuatl, que es el único que entiendo yo en el bobo y boba. ¿Y yo voy a usar? ¿Qué está diciendo? Uy, el busi que significa sella Quizás que usted es fella Si es fella en tal caso animal Agállese papá y no le dejan la cara al rey ¿Qué estás haciendo aquí, animalas odiciosas? Buenas tardes, forasteras y forasteros Bienvenidos a mi reino Mira, semejante india babosa Aquí no vengas con ínfulas Decirle mejor a estos indios que estiles se arraiga la droga Y los vamos a dejar nosotros, los vamos a ir de aquí Para dejarse tu territorio sola Lo siento, aquí la que manda soy yo Y yo decido qué hacer con ustedes Ay, Leilita, Leilita Mira, papayita, yo te quería decir, Leila De que yo, mira, con tal que no me harté Yo soy capaz de ser tu empleada doméstica Mira, ay, mira Te prometo que voy a ser tu empleada de por vida Pero por favor, no me harté, Leila No me harté, no me harté, no me harté Qué bárbara, Josefina Te vendés por un plato de verduras Tras que te vendés vos por uno de frijoles Se limpia No se preocupen Aquí nadie se lo va a comer porque no somos caníbales Vamos a tener que buscar a Gusto Baboso Señores, señores, vengan todos por favor Vengan Vengan, apúrense Ay, igual es el escándalo Vengan por favor, apúrense Que no dejan descansar a uno a gusto Oye, desgracia que no ven que es muy temprano para que uno se levante, hombre Señores, esta es una insurrección Bueno, les voy a decir, tenemos un plan con la Tenchis Y es que ahora mismo le tenemos que exigir a la Leila que nos saque de aquí Y si no lo hace Y si no lo hace Nos la vamos a despejar viva Y nos la vamos a hartar Ay, no, Josefina ¿Cómo se te ocurre? Yo ni loco, ni loca Me hartó esa carandada Si es el puro cacaste, puro hueso Somos La Josefina tiene razón A la Leila hay que ponerle un ultimátum ¿Un qué? Ultimátum ¿Y qué es, señora? No, si yo tampoco sé Lo que pasa es que así dicen en esas películas de guerra Bueno, entonces, ¿estamos unidos todos en esto? ¡Sí! Ok, salió Vos sos el vocero principal de esta insurrección Así que por favor, llamá a la India esa A tus órdenes ¡Leila! ¡Leila, Leila, Leila! ¡Leila! Bueno, bueno, a ver ¿Cuál es el escándalo que tienen mis esclavos? Que nos queremos ir de aquí al chorizo ¡Sí! Así es que te exigimos, Leila Que lo digas Que vamos a salir de aquí Y si no lo decís Te vamos a despellejar todas Y te vamos a hartar nosotros a vos ¡Ay, pero hay indigestión! Calma, súbditos Que lo voy a consultar con mi marido ¿Con tu marido? ¿Y cuál si no tenés? Papi, por favor, salga Venga Él es el rey Ulán ¿Pero y esto qué es? ¡Anacleto! Momento Él no es Anacleto Él es Tarzán Y yo soy Jane Uy, ese viejo tan feo Chiches caídas ¿Quién es? Ah, yo soy Chita La amiga es Tarzán Y... Basta Basta Mira, desgraciada, Leila O lo sacás de esta isla O te va a pesar Y vos, Anacleto, sinvergüenza ¿Cómo me podés hacer? Eso animal Te voy a apedrear vivo Mira, Leila ¿Sabés qué? Si no nos sacás de aquí Te vamos a despellejar Y te vamos a hartar viva ¿Oí? Así es ¡Aquí! 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 Está bien Síganme Pero de lejitos, por favor Permiso Permiso No me toqué 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 Vámonos, Josefina Permitime, mamaita ¿Te das cuenta? La unión hace la fuerza, mira Terapia de grupo, Tenchi Terapia de grupo Proceder Pero, ¿y entonces, pero ¿y esto qué es? Bueno, señores Hasta que llegamos Si, por favor Fuera, fuera, fuera De mis tierras Pero si esta es una carretera Desgraciada ¡Ay! Sí, lo que pasa es que ahí es un hotel De turistas Para empezar Y yo soy la encargada Para llevarlo en la tierra De los nativos Y todo lo que ha pasado Es un entretenimiento ¡Ay! ¡De desgraciado! O sea que no era una isla desierta ¡Ay! Y pensar que yo pasé dos meses Aguantando hambre Bueno Lo único rescatable de todo Es que tuvo, pues Más bien Me tuvieron dos nativos Bien entretenidas ¡Ja, ja, ja! ¿Y yo qué me tuve que aguantar El andar de mi choza? ¡Ay! ¡Cállate! Buen pedazo te comiste ¡Ay! No, ya ni que me tocó Que me va Que aguantara esta babosa Tuca en mi cuarto ¡Ah! Sí, cómo no Pero ahí no decías No, vea Ahí decías Sí, mami Sí ¡Ay! Lo que tuve que aceptar Hasta loca, chucha ¡Ah! Bueno Ya me no la pasa bien Siendo la chita La mona de esta bicha ¿Qué? ¿Y yo? ¿Con quién? Con nadie Yo me la he pasado sola Sin cama sutra Ni popol ¡Ah! Bueno, el importante Es que somos libres ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Somos libres, Pablo! ¡Que hay de las 52! ¡Las 52! ¡Chúpatela! ¡Aquí arriba la puerta! ¡Gracias!